Las arterias son esas tuberías que llevan la sangre y se supone que es la sangre oxigenada, ¿no? Pero que se colapsan, se llenan de suciedad. Entonces, el tema de hoy es qué alimentos o qué tipo de alimentación va a ayudar con las arterias. ¿Qué alimentos van a limpiar a las arterias? Concretamente, los mejores alimentos para limpiar a las arterias. Y te voy a decir que no existe ningún alimento que limpie las arterias. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y esta es la hora de Miguel Ángel. Es tu canal. Bien, no existe, no hay ningún alimento que limpie las arterias. Nada. O sea, siempre vas a escuchar, ¿no? Es que la fruta, que si es que la lechuga, si es que el tomate... Nada limpia las arterias. Lo que ensucia las arterias es la alimentación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para ensuciar menos es tomar o tener una alimentación que ensucie menos. Eso es otra cosa. Que ensuciar menos. La única manera de limpiar las arterias o limpiar el cuerpo es con el ayuno. No hay otra manera. No hay ningún alimento. Y el ayuno que lleva, agua. Si tú quieres limpiar tu casa, ¿con qué limpias tu casa? ¿Con manzanas? ¿Limpias tu casa con chuletas o con paella o con tortilla o con huevos? No. Se limpia con agua. Está claro que si vas a utilizar la manzana, como la manzana tiene agua, pues bueno, va a ensuciar menos. Quiero que quede bien este concepto, porque hay muchos datos falsos acerca de limpiar el cuerpo con los alimentos. Ningún alimento limpia nuestro cuerpo y menos las arterias. Solamente el ayuno y en el ayuno vamos a utilizar agua. Agua, que bueno, ese agua puede llevar plantas. Puede llevar manzanilla o puede llevar menta o puede llevar salvia o puede llevar tomillo, orégano, pero el agua. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es el paso o punto importante. Entonces, vamos a ver. Las arterias se ensucian por la comida. Las arterias se pueden ensuciar también, por supuesto, por otras cosas que no son la comida. Las cremas, los desodorantes, lo que respiras, lo que bebes, lo que comes y, por supuesto, también los estados emocionales que afectan a nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso autónomo que van a generar una serie de hormonas. Y esas hormonas lo que van a hacer es, de alguna manera, desgastarnos y lo que van a hacer es ser unos residuos tóxicos para nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver los alimentos. Vamos a ver los alimentos que son malos. Y los alimentos que llevan almidones son malos. Porque si tú, ahora, ves a una judía o ves un garbanzo o ves una lenteja, no te lo puedes comer. O el grano de trigo o el grano de maíz, no te lo puedes comer. Y si no es la prueba, no te lo puedes comer. Es muy complicado. Tienes que calentarlo para que se deshaga, para que se ponga blando. Y entonces, una vez que se pone blando, pues entonces, pues lo tienes, tampoco te va a gustar. Lo tienes que mezclar con algo que le dé sabor, porque es que si no, no te lo comes. O sea, es que no, está malo. Pero, sin embargo, cuando tú esas judías, esas lentejas, son los garbanzos, están verdes, es diferente. O también, cuando tú las siembras y entonces va a salir un brote con hojas, es diferente. La composición nutricional que tiene es diferente, pero una semilla seca, su función es para plantarla y para que salga una nueva planta o un árbol. Ya está. Entonces, los almidones producen fermentaciones en nuestro cuerpo y el resultado van a ser sustancias producidas por esa fermentación que son tóxicas, que se absorben y van a la sangre. Proteínas, las proteínas se pudren y esas proteínas que se pudren van a, esas sustancias de la putrefacción van a la sangre. Todo eso contamina. Si nosotros vemos a los animales en la naturaleza, los animales en la naturaleza, cada uno come lo que tiene que comer. Cada uno come el alimento que le corresponde y comen un alimento, no lo calientan y no lo mezclan con nada, solamente comen ese alimento. Bien, así es como la naturaleza lo tiene estipulado y así es. Vamos a ver, porque cuando hacemos la mezcla de los alimentos o una mala mezcla de los alimentos, eso lo que estamos consiguiendo es que se produzcan esas putrefacciones y esas fermentaciones, enranciamiento de las grasas, etcétera, etcétera. No solamente los almidones se fermentan, se fermentan los azúcares, estamos hablando de hidratos de carbono, hidratos de carbono, que es tanto el azúcar como puede ser la harina de trigo, la harina de maíz o la patata, que al fin y al cabo son hidratos de carbono y se fermentan, se pueden fermentar y de hecho eso ocurre. Y ahí tienes personas con problemas intestinales, con inflamación, y ahí está cuando tú comes, por ejemplo, las legumbres, que estás comiendo las judías o las judías secas, estás comiendo la lenteja, los garbanzos, como te llevan unas digestiones muy largas, en el que al día siguiente todavía estás haciendo la digestión, porque tú estás notando todavía en tu intestino esos movimientos, esos gases, esa incomodidez que ocurre. Eso te está diciendo que ahí no hay una digestión, que hay mucho tiempo que lleva eso en el intestino y están ocurriendo fermentaciones y putrefacciones. Ahí no está habiendo digestión, nuestro intestino está intentando gestionar eso como puede y ahí no vas a obtener ningún nutriente, lo que vas a obtener son toxinas. Bien, vamos a ver, porque dentro de lo que es, cuando hablamos de alimentación y de nutrición, nosotros estamos hablando de que nuestro cuerpo, lo que asimila o lo que debería de asimilar la célula son los micronutrientes. Micronutrientes que tenemos desde el aire, que nos va a dar esos micronutrientes que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera. Tenemos el agua que tiene oxígeno e hidrógeno. Cuando nosotros hablamos de hidratos de carbono y estamos hablando de hidratos de carbono simples, como son los monosacáridos, y ahí tenemos la glucosa y la fructosa, son monosacáridos que no necesitan digestión, se absorben inmediatamente. No hay digestión. Sin embargo, cuando tú tomas un almidón, cuando tú tomas el trigo, cuando tomas el maíz o la patata, estos son unos polisacáridos, son almidones, se tiene, nuestro cuerpo tiene que utilizar jugos, tiene que utilizar enzimas digestivas para transformarlo en glucosa. ¿Ves? Glucosa y fructosa es lo mismo. Transformarlo en glucosa. Ese proceso, todo ese proceso de la digestión. Es mejor comerte una manzana que comerte un trozo de patata o de maíz, o de arroz o de quinoa, porque lleva un proceso que lleva horas hasta que, a lo mejor, ni se transforma en glucosa, que ocurre en fermentaciones. Eso es simplemente para que lo veas. Proteínas, que esas proteínas se tienen que convertir en aminoácidos. Una proteína es un macronutriente y un aminoácido sería un micronutriente. Grasas, que son macronutrientes, se tienen que convertir en ácidos grasos, se tienen que convertir en los micronutrientes. ¿Ves? Aquí dices, bueno, es que, de hecho, podríamos evitar toda esa digestión y todo ese lío y todo ese rollo y tanto tiempo y tanta comida si nosotros tomáramos directamente los micronutrientes. Por eso, nos encontramos con la industria que hay hoy en día de los productos o los complementos alimenticios o suplementos alimenticios que nos proporcionan esos minerales, esas vitaminas, esos ácidos grasos, aminoácidos, etc., en forma de complementos, en forma de cápsulas, jarabes, polvo, etc. Entonces, que no estamos hablando de que los minerales y las vitaminas nos vayan a limpiar las arterias. Que hemos dicho que la única manera que vamos a limpiar nuestras arterias o nuestro cuerpo es con el ayuno y con el agua. O sea, es que no hay otra manera. No hay otra, no busques, que solamente es el agua. Bien, pero vamos a seguir con esto porque aquí nos vamos a encontrar algunos complementos alimenticios que nos pueden ayudar en esos procesos un poquito para fortalecer a nuestro cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, yo recomiendo la vitamina E. Vitamina E, tocoferol, hay otro que son los tocotrienoles, que parece ser que son más potentes que los tocoferoles, que es vitamina E, al fin y al cabo, que te la vas a encontrar principalmente en los aceites. Aceites, como puede ser, a mí me gusta mucho recomendar el aceite de girasol, que tiene vitamina E. Pero bueno, también otros aceites lo tienen, como el de oliva también tiene vitamina E, el de lino o el flax, también te lo puede proporcionar algo. Sin embargo, el lino tiene mucho, mucho omega 3. Luego, hay otros, como puede ser el omega 6, que eso no lo vamos a encontrar en la mayoría de los aceites, que también es muy recomendado, pero yo lo que recomiendo es que todos estos aceites sean crudos, que no sean fritos, porque uno de los problemas que está ocurriendo es, y además es que se habla mal del omega 6, pobre omega 6, porque realmente no es malo, lo que pasa que es cierto que está en muchos aceites, y una de las cosas que ocurre es que se come frito, entonces está desnaturalizado, y por supuesto, al estar desnaturalizado, y estar alterado, y frito, y tal, es dañino. Luego, por otro lado, tenemos el omega 7. El omega 7 es un gran desconocido. Bueno, pues es un omega muy bueno para ayudarnos en la limpieza de las arterias. El omega 7, mi favorito, es el espino amarillo, es el fruto del espino amarillo, que es un frutito de color naranja, que está muy rico, que es muy desconocido, y yo lo recomiendo mucho, recomiendo mucho el aceite que se extrae de ese fruto, que es el ácido graso omega 7. Por otro lado, también, una de las cosas que necesitamos mucho, vamos a ver, necesitamos, las personas podemos tener muchas carencias, y hoy en día, una de las cosas que nos encontramos es un problema de falta de vitamina D3. Cada vez estoy viendo más personas que tienen la vitamina D3 baja, y eso es un problema, no es del sol solamente, es un problema de la flora del intestino que la fabrica, igual que la vitamina K, igual que otras vitaminas como la B12, que se fabrican en el intestino, la fabrica la flora bacteriana. Entonces, necesitamos energía para que nuestro cuerpo pueda tener la capacidad de que en los procesos de depuración, de procesos de ayuno, procesos de desintoxicación, poder eliminar las toxinas del cuerpo, porque un cuerpo que está sin fuerza, pues va a ser difícil que saque las toxinas fuera. Necesitamos fortalecer el cuerpo. Por ejemplo, el potasio. El potasio es otro, es un mineral de los 74 minerales donde nos encontramos con muchas carencias. Pero, sobre todo, yo donde me encuentro mucha carencia, y vamos a ponerlo a nivel general, serían minerales y vitaminas. O sea, ¿cómo puede ser que me veo a una persona que le han puesto una dieta, una dieta, en que desayuno, comida y cena, todo es cocido? Todo cocido. Un mes, dos meses, y viene a la consulta conmigo y digo, Dios mío, ¿no estás viendo que no hay nada crudo? No hay vitaminas. Minerales habrá, pero no hay vitaminas. Si no tomas vitamina C, es corbuto. Si no tomas vitamina B1, beriberi. Vitamina B3, la pelagra. Si no tomas cobalto, el cobalto es el mineral de la vitamina B12, cobalamina. Si no... Entonces, tenemos aquí un problema. Entonces, tenemos que fortalecer al cuerpo con minerales, con vitaminas, con ácidos grasos esenciales, que son todo micronutrientes. Este es el truco, este es el conocimiento, ¿no? Luego, cada persona es cada persona, y cada persona tiene sus carencias, tiene su problemática, y hay que ayudarla, porque si tiene un problema intestinal, hay que ayudarla a recuperar el intestino para que pueda absorber los nutrientes, porque si no, no los absorbe, y entonces, esa persona no avanza, no avanza en el objetivo, que el objetivo es mejorar la desintoxicación intestinal. ¿Mejores alimentos para limpiar las arterias? No existen. Habrá alimentos que ensucian menos. Como hemos dicho, las verduras, sobre todo los vegetales, porque las frutas lo que hacen es que remueven mucha toxina. En un cuerpo limpio, la fruta sería ideal, pero como el cuerpo está intoxicado, la fruta remueve muchas toxinas porque tiene fructosa, y entonces, bueno, remueve mucha toxina, y no las saca fuera. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo se ensucian las arterias, hemos visto un poco los alimentos, las toxinas, los almidones, las fermentaciones, putrefacciones, la necesidad de minerales y vitaminas, la vitamina E, entre otras. Aquí he puesto unas cuantas, pero hay muchos nutrientes, los ácidos grasos omega, 3, 6, 7, 9, y luego algún mineral, alguna vitamina, pero que todo eso es necesario para fortalecer el cuerpo y para que pueda desintoxicarse. Si no, no hay ninguna manera. La única manera es hacer desintoxicaciones intestinales y hepáticas a partir de ahí. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale a me gusta, compártelo, suscríbete, dale a la campanilla para mandarte notificaciones de más vídeos. Recuerda que estamos en Instagram y muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.